1, 2, 3, 4 Eh, pero aquí no os podes pasar, tío Nos poteu per... Vamos, tío, que han de baixar Sí, que está siendo su gallina Hombre, pues nosotros atajemos, tío Claro ¿No puede matajar, Cristian? No, no, que no, que no, que vale Estamos con los atajos Guau Me ponía a agafar esas dos que tienen bellas Qué brutal, ¿no? Son curtas, pero... Cuidado que ríeis que la roca, eh, tío Pa' ver, pero aquí vais yo que... Sí No deben de estar muy bien de edad, ¿no? Claro Pues te, eh, pues te mando un racón y que no hagáis la idea Miguel, ¿me frenas, TEC? No, hostia, no sé qué le pasa en esta cámara de Chile Ha, te lo he comprado en China, ni nada le pasa No, hostia, no sé qué le pasa en esta cámara No, hostia, no sé qué le pasa en esta cámara No, hostia No, hostia No, hostia Grabe per davane per adere, ¿no? Sí Venga, que mosqueda un empujón Venetrant a la cova santa El esperòleg Miguel Jornet Tot un expert en insectes no descoberts No sé cuán rato grabaréis, a ver qué... El mínimo Quizás por ser lo más que... ¡Uy, uy, uy! ¡Mono, qué guapo, tío! ¡Qué guapo ¡No! ¡Algo una menos... Si, ¿sí? a ver el clip y el zoom aquí a ver si aquí ya me han trabado a ver Continúe pero aquí, tío. ¡Fua! Es brutal. Aquí entra el sol y te cagues, yo. Eh, que pero aquí continúe, tíos. ¿Tres? Pues pero aquí. Los del Wano han estado aquí. Ojo el cap, Marti, que te pelaré. ¿Aportáis casco? ¡Qué cabrón! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora sí que es de espeleología total, Dan. Ahora sí, Marti. Mira allí, ¿quien boquete? ¡Ets bo! ¡No fícate! ¡Ets bo! ¡Mira aquí dalt! ¡Qué gran! ¡Holo, hola, 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 hola! ¡Hostia, pero es que está todo muy adicin, tío! ¡Venga, que paso, eh! ¡Dios, está todo chupet, eso, eh, para eso. Y por aquí también, por aquí, si te fues por aquí, segur que también. Aquí al fondo se ve una bóveda guapa también. ¡Vamos, que me va a parir! ¡Vamos, que nos ha pasado! ¡Vamos, que me va a parir! ¡Vamos, que me va a parir! ¡Vamos, que me va a parir! La Coba del Meloné. Sí, señor. Esto ya es... Hoy comencemos la pretemporada, ¿eh, tíos? Estamos a tres meses, ¿eh? No, no, tres meses no, dos y medio. No, no, no está lluny. Arribando a la roca corbatera. La montaña más alta del Montsant. 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 A ver si vamos a encontrar al marrano de cara. La montaña más alta del Montsant. La montaña más alta del Montsant. No, mira, mira. Y... 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 ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.